Habitantes del Micromundo Beast and Beauty El ciclo reproductor de la medusa común, Aurelia Orita, es sorprendente. Al principio aparecen los pólipos. Terribles depredadores que capturan a sus pequeñas presas con los largos y urticantes tentáculos. Música 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 Con el paso del tiempo, a los pólipos les comienzan a aparecer unos anillos y se transforman en lo que se conoce con el nombre de estróbilos. Música Cada pólipo es capaz de dar origen a nuevas medusas sin necesidad de que haya habido intercambio genético, es decir, sin que hayan tenido que intervenir machos y hembras. Música En el estróbilo se van formando las séfiras, una sobre otra, apiladas como los platos en la alacena, que se convertirán en lo que podríamos llamar las larvas de las medusas. Música A medida que las séfiras van madurando se liberan del estróbilo y comienzan una vida libre y llena de peligros. Música Música Las que logren sobrevivir podrán, tras varios meses de desarrollo y crecimiento, convertirse en las bellas medusas adultas capaces de reiniciar el ciclo reproductivo de la especie. Música Esta vez sí que será mediante reproducción sexual, es decir, mediante la unión de espermatozoides y óvulos procedentes de unos individuos que actúan como machos y de otros que actúan como hembras. Música 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 Música